Y este es tu ministerio de alabanza y adoración, vida nueva cantando para Jesús Desde las huecas para todo el Alto Piura, a la Chulucana El amor de Dios se puede recibir, el amor de Dios se puede recibir Es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo El amor eterno es de mi santo Dios, el amor eterno es de mi santo Dios Su misericordia también me consuela, su misericordia también me consuela Nuestra esperanza no sea vergüenza, nuestra esperanza no sea vergüenza El amor de Dios es de mi corazón, el amor de Dios es de mi corazón Oh amor de Dios venga a mi corazón, oh amor de Dios venga a mi corazón Es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo El amor de Dios, solo el amor de Dios puede cambiar tu vida Aceptar a Cristo como tu salvador Ven a Cristo Jesús La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas El amor de Dios es de mi corazón, el amor de Dios se puede recibir Es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo El amor eterno es de mi santo Dios, el amor eterno es de mi santo Dios Su misericordia también me consuela, su misericordia también me consuela Nuestra esperanza no sea vergüenza, nuestra esperanza no sea vergüenza El amor de Dios es de mi corazón, el amor de Dios es de mi corazón Oh amor de Dios venga a mi corazón, oh amor de Dios venga a mi corazón Es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo Y de esta manera, saludamos al hermano Daniel Santillán en Churucana Y para Radio Revelación, sigue adelante mi hermano en Cristo Jesús Nuestra esperanza no sea vergüenza, nuestra esperanza no sea vergüenza El amor de Dios es de mi corazón, el amor de Dios es de mi corazón Oh amor de Dios venga a mi corazón, oh amor de Dios venga a mi corazón Es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo Y de esta manera, saludamos en Churucanas al Pastor Jacinto Solano Y en Piura, al Pastor Gilme Román En Suecia, también al Pastor Carlos Olso y a su amada esposa Sigan adelante en Cristo Jesús Y de esta manera, saludamos a mi corazón, oh amor de Dios venga a mi corazón